Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Bueno, bombazo interesante de José Luis Sánchez con el tema Mbappé-Barça-Real Madrid. Sabemos que el Barça, bueno, estuvo ahí involucrado en la operación caso de Mbappé, que veremos qué acaba pasando, veremos, pero este señor, este periodista, confirma un poco lo que es la reacción de Mbappé con esa oferta del Barça por su fichaje. Y básicamente fue, esto es una fruta broma, no quiero decir la palabra, a Aitouf no le gusta mucho, pero fue un poco como gracioso para Mbappé, como que no se lo creía. Mbappé al Barça no le gusta mucho, es algo que ya se sabe. Al final lo que más le gusta es el dinero a Mbappé, sabe que el Barça dinero no le puede dar ni mucho menos lo que él pide. Así que, bueno, veremos qué acaba pasando con este señor, que está como recibiendo ofertas de repente, mágicas de varios equipos fuertes, así de la nada, ahora que está en venta. Así que veremos qué acaba pasando, yo creo que se va a quedar una temporada más, pero bueno, veremos por seis sorpresas. ¡Gracias! ¡Gracias!